Como bien saben, desde el primer momento en que asumimos las responsabilidades del Gobierno en el Ayuntamiento de La Laguna, hace ahora dos años y unos meses, nuestras prioridades en materia de desarrollo rural han sido garantizar la protección de nuestro suelo agrario, apoyar la actividad de los productos locales, potenciando, por supuesto, el consumo local, en definitiva, avanzar hacia un sistema agroalimentario respetuoso con el medioambiente y que, sobre todo, favorezca los hábitos saludables de consumo. La estrategia de La Laguna de Fomento de la Soberanía Alimentaria, la educación ambiental y la sostenibilidad del territorio que hoy les presentamos establece las líneas maestras para lograr este objetivo que tenemos como meta. Este documento pretende ser el punto de partida. Ante esta realidad, apostamos por una estrategia sustentada en los principios de soberanía alimentaria. Es el documento marco que nos va a guiar en el futuro de la política agrícola, ganadera y pesquera del Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna. Nos guía hacia una agricultura más sostenible, inclusiva y resiliente, donde la principal línea estratégica es el fomento de la agroecología como un sistema de producción de alimentos sanos y nutritivos de cercanía. Nos hemos reunido con los diferentes sectores de la sociedad, el sector primario, se han hecho encuentros públicos y también encuentros online. También nos hemos reunido con el sector comercial, con el sector educativo, con el sector del consumo, el tercer sector, el sector ambiental, en definitiva, con todos los sectores de la sociedad que tienen algo que decir sobre el sistema agroalimentario, porque todos a diario tomamos decisiones cuando consumimos alimentos que influyen de una forma u otra sobre nuestro sistema agroalimentario. Con esto queremos que aumente la superficie cultivada en la laguna, que aumente la superficie cultivada en ecológico, que es la superficie cultivada que más aumenta en la laguna durante los últimos años mientras el resto de la actividad agrícola y ganadera disminuye. Por lo tanto, eso es un indicador que nos marca hacia dónde debemos transitar en la línea de nuestra propuesta política. O sea que encaja perfectamente la apuesta que ya está siendo parte del sector con la apuesta política de la corporación municipal. Gracias por ver el video.